Vean este pelo y es güero, queridos amigos. No es mío. Este no es de ella, este es otro. Este pelo es de una güera, se ve luego, luego. Aquí se ve, a ver, déjalo, güero. Voy a alzar esta sábana, ¿eh? Tres, dos. Este es una chinche, queridos amigos. Acá, no sé si no laven bien las cobijas, pero acá hay manchas de sangre. Te la vas a echar con la mano porque yo no te voy a ayudar a nada, ¿eh, Nelly? No, no, no. Y yo, en lo que tú te haces justicia por tu propia mano, yo me chingo a la michelada. Yo te veo, si quieres. Amigos, ahora sí puedo decir que vine al hotel donde te regalan una michelada, ¿eh? Quédense en este video y hasta el final. Así es que vámonos con las imágenes. Hotel Lover Passion. Te ofrece de lunes a jueves habitación sencilla por cuatro horas y una michelada por solo 240 pesos. También la habitación de jacuzzi por seis horas, dos micheladas y una pizza para dos personas en 700 pesos. Si eres de los que les gusta atascarse, pues llévate el cubetazo por solo 200 pesos. Incluye seis coronitas de 355 mililitros y unas palomitas. Gracias. En este momento, en este momento le dieron el servicio a michelada. Ciérrame la puerta, no manches, ya, se ven los compañeros de la habitación número 5. Cochinotes. Amigos, ya me trajeron mi michelada, como pueden ver. Me hubiera gustado que me preguntaran si quería indio, victoria, corona, pero pues me dieron indio y en mi modo yo quería una victoria. Pero pues no la echamos, ¿verdad? Tampoco nos vamos a poner al brinco porque nos dan indio. Con este calor, aunque está haciendo allá afuera, pues sí refresca, a ver, vamos a ver. Bueno, de este lado, amigos, tenemos lo que es la puerta luego, luego. Y enseguida viene lo que es este espejo. En este momento nos estamos viendo. Vean, es un espejo bien chingón. Y pues bueno, vas a tener acción con tu pareja aquí atrás. Luego, luego se ve la cama. Vean, pues amigos, vamos a checar el baño. Vamos a ver qué tan buena higiene tienen. Vean, de este lado vamos a checar. Veamos. La coladera no tiene cabellos. Aquí también está súper limpio. Tenemos papel de baño. Hotel. Tenemos champús, jaboncito, el lavabo. Insisto, huele mucho cigarro, pero de ahí en fuera, creo que el baño todo cool. Vamos a calificar la cama. Ahorita la vamos a extender. Y porque, bueno, antes de extender, la vamos a hacer unos TikToks, mi esposa y yo. Para todos ustedes, a ver qué se nos ocurre. ¿Ok? Así que seguimos. Me toca hacer la parte más difícil, ya que mi pinche vieja no quiso. Anda ahí en la pinche cámara. Anda cagándose de risa. ¡Ah, vean! ¡Vean, vean, vean, vean! Acerca la cámara. ¡Vean! ¡Hay papelitos! ¡No, mami! ¡Pelos! No, esto es tan queroso. No, era, vean. Vean este. Bueno, Akira. Vean este pelo y es güero, queridos amigos. No es mío. Este no es de ella. Este es otro. ¡No, mami! Esto no venía. A ver, Akira. Acá hay otros dos. Sí, está grabando. ¡Ah, sí! Este pelo es de una güera. Se ve luego, luego. Aquí se ve. A ver, déjalo, güero. Pero... No, no voy a... Viendo todo esto, queridos amigos, no sé si tenemos por ahí algún gel antibacterial. La verdad está muy cabrón. Voy a alzar esta sábana, ¿eh? Tres. Dos. Uno. Cero. ¡Wow, Akira! Este lo voy a dejar así. Estos son los que le hemos estado quitando. Vamos a seguir inspeccionando el colchón. Bueno. Tan solo aquí. Espérate, aquí. Aquí. Tengo de secreciones. A ver, a ver, a ver. Estamos... Este es una chinche, queridos amigos. Acá también hay otra. Acá hay sangre. Ven. Acá, no sé si no laven bien las cobijas, pero acá hay manchas de sangre. Lo que voy a hacer es alzar. Agárralo y yo sé cómo se quita. Lo que voy a hacer. No. No, ya no me quiero meter más en pedo. Y, pues, bueno, aquí. Vamos a ver. Aquí. Más cosas. No mames, pelos todavía. No. Esto va a tener... Esto va a tener otro final. ¿Sí o no? Sí. ¿Quieres...? ¿Qué? No. Mujeres, ya se está sudando. Límpiate, no manches. Ay, no, no. Límpiate. Me supongo que a mí los animales así me dan no sé qué. No es fobia, pero es como... No, yo no voy a agarrar eso. Agárralo ahí. No, no voy a agarrar eso. ¿Por qué? No, no las voy a tocar. De por sí no las quería tocar, pero tú eres un aventado de primera. Ay, no, no. Mejor se vino el colchón y no tú. Amigos, miren nada más. Me da cosa agarrarlos porque digo, en una de esas me da como la chinche. O sea, la chinche es la que no me deja vivir en este momento. ¿Qué es lo que te da más asco? A ver, ¿qué es lo que te da más asco? ¿Los pelos? ¿La chinche? ¿O los fluidos corporales que están? ¿Qué crees que es una lucha interna? No sé si votar a favor de la chinche los pelos o los fluidos. La neta. Los fluidos como que todavía lo imaginaba, ¿no? O sea, dices, obvio, ¿no? ¿Cuántas venidotas aquí, no? Pero la chinche, no, no. No la tolero y los pelos, digo, ¿no? El papel de baño. O sea, ¿lo vieron? ¿Ya no quieres planchar oreja? De por sí no quería. Tenemos la panza revuelta. No puedo con eso, no verás. Devuélveme mi dinero, entonces, no manches. Porque ni vas a comer. No, pero yo venía por la michelada. Yo venía por mi alcoholismo, porque te dijiste. Es que ven las micheladas, ¿no? Lo mejor fue la michelada. Y yo primero quejándome, que porque era indio. No, familia, no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a quejar. Cuando vengan a este hotel, no escojan la habitación número 3. No sé, en las demás. A lo mejor en las demás está más saciado, pero la verdad es escalofriante lo que vimos. Pedimos nuestro dinero. No, pues ya estamos aquí. Acávate la michelada. Nos sentamos nada más en el potro. Ponemos este YouTube. Vamos a... ¿Ya no quieres planchar conmigo? No, no, no. No, no, no. Tengo mello. Y bueno, hasta aquí, queridos amigos, en este video. Hasta aquí le paramos. La verdad, mi corazón está así. Me siento estafado. Me voy triste porque, pues, acá ella, acá no quiere ponerle Jorge al niño por una calificación. O si él te vas a tener que... Pues la calificación de ese ratito, según yo, era 8, que porque muy limpio, que el único, pero, era que olía cigarro y que la michelada había sido indio. Pero, amigos, 5. O si él te vas a tener que llevar la peor parte, que es, te la vas a echar con la mano, porque yo no te voy a ayudar a nada, ¿eh? No. Y yo, en lo que tú te haces, este, justicia por tu propia mano, yo me chingo a la michelada. Yo te veo, si quieres. Te veo. Te echo porras. Mami. Sí, se puede. Sí, se puede. Más rápido, más rápido, más rápido. Viendo a Kareli Ruiz. Viendo a Kareli Ruiz. Ah, sí. Hasta yo lo haría viendo a Kareli Ruiz. Queridos amigos, acabo de perder. Ni modo, este, si vienen a este hotel, ya saben, no pidan la habitación número 3. Está raro. Hay bichos, este... Y, pues, hasta aquí el video. Hasta aquí el video, queridos amigos. Nos vemos en el próximo video. Vamos a estar abriendo esta sección. Vamos a estar visitando los hoteles, así es que... Recomiéndenos hoteles. Recomiéndenos, ajá. Los hoteles ahí en los comentarios, en la cajita. Y yo soy Li... Yo soy Linda. ¿Ya estás? Yo soy Josiel. Y ella es... Linda. Linda Sanz. En TikTok. Linda Sanz 23. En todas las redes sociales. Ya se nos mató una chincha el cerebro. Ya, ya. Nos vemos en el próximo video. Chao. Bye. La noticia de que tú eres muy feliz. Y me fui con mis amigos a emborracharme por ti. Quiero saber si es verdad que no volverás y que te vieron con él en esta ciudad y que te da los lujos que yo no te pude dar. Cuando recibas esta carta yo voy a rezar para que tú aquí puedas regresar porque desde hace tiempo no te puedo olvidar. Quiero saber si es verdad que no volverás y que te vieron con él en esta ciudad y que te vieron con él en esta ciudad y que te vieron con él en esta ciudad y que te vieron con él en esta ciudad.